Hoy te voy a mostrar cómo solucionar el problema de CapCut no puede cargar, pulse para volver a intentarlo más tarde. Ahora, lo primero que debe hacer es abrir su CapCut y tratar de abrir cualquier proyecto que tiene, y este problema que puede enfrentar debido a un error. Por lo tanto, con el fin de solucionar este problema, vaya a la configuración, vaya hacia abajo hasta encontrar borrar caché, pulse sobre él, a continuación, haga clic en aceptar. Y ahora aquí cómo se puede ver he borrado caché y hay 0 MB utilizados en este momento. Vuelve atrás, ahora abre la configuración de tu móvil, desplázate hacia abajo hasta que encuentres aplicaciones, pulsa sobre ella, luego ve a administrar aplicaciones, luego busca CapCut, pulsa sobre ella. Entonces lo que vas a hacer ahora es simplemente pulsar sobre almacenamiento, luego ir a la caché y borrar toda la caché haciendo clic en borrar datos, borrar caché, luego pulsa en aceptar. Ahora, quiero que vuelvas y abrir su aplicación Toy Story la búsqueda de CapCut, y ahora ver si usted está teniendo una actualización, actualizar su aplicación o si usted no tiene una actualización. Puede simplemente desinstalar la aplicación. A continuación, vuelva a instalarlo de nuevo. Por lo tanto, ahora voy a descargar la actualización, y ahora después de volver a instalar la aplicación o actualizar la aplicación, todo lo que tienes que hacer ahora es volver atrás y ahora ir a la configuración y comprobar si su teléfono tiene que hacer una actualización o algo así. Por lo tanto, ir a la configuración de su teléfono, haga clic en acerca del teléfono, y ver si tiene alguna actualización de su sistema. Entonces, ahora tengo una actualización, así que voy a actualizarlo, y después de hacer todos estos pasos, el problema debería estar solucionado. Eso es todo, no olvides darle a like, suscribirte, comentar, compartir, y nos vemos.